Llegamos a la subida que les decía Allá sale uno a rosas también Pero pues ahí hay una placa de huellas Está pavimentadito y aquí pues Como pueden ver es bastante pronunciada Vamos a probarla, vamos a ver como le va Y le echamos ganas Y hola que tal amigos de Parche Motero Como están, bien o no parceros Que tal todo Bueno, el día de hoy voy aquí En esta hermosa MX2023 Ya saben que las motos que estoy Trayendo al canal Las estoy vendiendo, esta moto pues está en venta Ya saben no olviden Seguirme aquí abajo Todas las redes por si quieren obtener Alguna de las motos que traigo al canal O pues De las otras que tenemos ahí en el club Bueno parceros Voy vía mesitas del colegio Estoy bajando esto que se conoce como La vía hacia el salto del Tequendama Voy a hacer una trochita Que hice esta semana En la todoterreno Para los que no saben pues también me gusta montar Arto y ahí van los parceros dándole Hice una trochita bastante interesante Dura en la bici Entonces dije Está muy buena como para traer una motico enduro Y probarla Y pues tengo esta MX Que no le habíamos hecho video Y dije pues Ahí está la oportunidad Vamos a ver como se porta Vamos a ver como nos va Ya saben pues les voy a hablar de la pista técnica de la moto Mi experiencia He tenido varias MX Pero pues la verdad Se han vendido bastante bien Y no había tenido la oportunidad De hacerle video Hace rato tenía hacerle Hace rato tenía ganas de hacerle video A esta moto Pero realmente me duraba Una semana Tres días Y chao se iba Es una moto muy comercial Que ha gustado bastante Ya les voy a decir por qué Que realmente también es de lo que más me enamoro Entonces bueno Vamos aquí a A encontrar la entrada a la trocha Básicamente lo que vamos a hacer es De la vía al salto del Tequendama Vamos a salir arriba Al alto de Rosas Pero pues por toda esa montaña Entonces ya van a ver Ya les cuento Bueno y llegamos Básicamente Aquí empieza Una vía Para hacer enduro Pues no es muy exigente Pero pues es Esta moto creo que está diseñada para esto Para hacer un enduro No tan exigente como tal Pero sí Que la moto responda en estos terrenos Bueno les voy a hablar de la moto Esta es una moto de 150 centímetros cúbicos Refrigeración por aire Que es de la marca Victory Y ahí sentí que perdí un poquito de tracción Esta moto nos entrega 10 caballos de fuerza A las 11.000 Y tiene 10 Nm de torque A las 7.500 revoluciones Que tal el paisaje Vean Allá se puede ver el salto En la parte delante Tenemos suspensión Tipo convencional Tiene un bastante recorrido Y es muy suave En la parte trasera Tenemos suspensión Tipo monoshock Que para estos terrenos Perfecto Si siento es Creo que es por el tema de llantas Siento que me derrapa la moto mucho No tiene unas llantas muy buenas Pues de fábrica No es que traiga unas llantas muy buenas En la parte delantera Tenemos un disco de freno De 260 milímetros Y en la parte trasera Y en la parte trasera Tenemos un disco de 220 milímetros La moto se está portando muy bien Creo que el único pero que tengo ahorita Son las llantas La altura del piso al asiento Es de 87 centímetros Si es una moto alta Pues Por lo que es una moto de De enduro No Responde bien En la parte de adelante Pues ella viene a originar Con iluminación halógena A esta ya se le hizo cambio La tiene el LED O de Para llevarnos un poquito Con el motor Que ya saben que las llantas No están muy buenas Y este terreno Pues para frenar Con el delantero grave Adelante tenemos Bueno llantas de medida 90-90-19 Ideal para estos terrenos Y en la parte trasera 110-80-17 No voy feliz Está una chimba esta trocha La moto para este terreno Está perfecta Allí hay una subida Que básicamente Es donde la quiero probar A ver Que tal se desempeña Muy sabrosa Bueno básicamente Uy Los perritos Buenos días Son casi tranquilos Con los perritos La sustención Trabaja De maravilla Una anécdota Que les cuento Aquí en este pedazo Me caí en la bicicleta A ver Vamos Vamos No La moto Trabaja Muy bien Para estos terrenos Está perfecta Esta moto Esa subida Aunque no se ve Pero es bastante Enfinada Es dura Lo mejor De esta moto Es La suavidad He tenido la oportunidad Pues de probar Digamos que Su competencia XTZ TTR 150 Incluso TTR 200 Pero ninguna De esas motos Me ha parecido Tan suave Como esta Esta Meredix Lo que enamora Realmente Es su suavidad Una moto Muy muy suave Con estos perritos Que moto Tan suave Es lo mejor Tiene una buena respuesta Nos haría falta Unos frenos ABS Pero la moto Lo hace lo suficientemente bien Hay que cambiar Llantas Los que no Me siguen En Tik Tok De una vez Un recordatorio Para que me sigan Yo ya les saque Los costos De cuanto Cuesta mantener Esta moto Anual Estamos hablando De mas o menos Millón 800 mil Pues eso Incluía Gastos de mantenimiento Pastillas Quis de arrastre Todas estas cosas Aquí viene una bajada Bravísima Con precaución A pesar de que Me traje Toda la indumentaria Pero Pues no quiero caerme He tenido La oportunidad De probar Esta moto Para el diario Entre los carros Perfecta La altura Del manillar Para pasar Encima de los carros Perfecta Se traza Muy bien Pues al ser enduro Tiene muy buen Angulo de giro Y si o si Yo creo que Lo que nos hace Falta En esta moto Son unas buenas Llantas Unas mejores Llantas Si Si usted Es una persona Que quiere Que quiere O no Ni siquiera Que quiere Sino que De pronto Tiene la necesidad De que Viva Como en una De estas Veredas O Trabaje O Le guste Digamos que Empezar Para hacer Enduro Con esta moto Lo puede hacer Muy bien Ahora Que es lo mejor De la moto Su precio Esta moto Es modelo 2023 Va a cumplir 8000 kilómetros Uy 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 Como la vieron Ahí No frena Un carajo Ahí Si Vamos hacia allá Regresamos Hacia el charquito A una veredita Aquí Vamos a coger A salir A roci Como les decía Es una moto Que Va a cumplir 8000 kilómetros Es modelo 2023 Y su precio Es de 7 millones 800 Lo estoy vendiendo yo Obviamente Con toda su documentación Al día Vive en activa Ya un poquito Su cuerda Va a llevarla Más revolucionada Entonces Respecto a sus competidoras A la DTR A la XZ 150 Al XZ 150 Al DR Costo Beneficio Me quedo con esta moto 167 Por su suavidad Ahora Por su suavidad Porque es un muy buen motor Pradísimo Bueno esta no Allí más adelante Esta es tan dura Oba Digamos que La representación Como es una marca Muy nueva Acá en Colombia No es la mejor En el momento Y Sus repuestos Son caros Me parecieron caros Porque El kit De arrastre De esta moto Está sobre Los 250 mil pesos Y pues En esta curva Tan Y Esta maniguita Se me rompió En otra moto Me tocó ir a comprarla Y pues La verdad Una maniguita De 35 mil pesos Muy Muy Costosa Eso es lo único Que por el momento No me ha cuadrado Mucho De la MRX Pero pues Digamos que Se debe a que La marca Es muy nueva Acá en Colombia Creo yo Que debe ser Por eso Y pues Básicamente Ahorita Todo está Super Costoso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta moto Está Un exilio Para hacer eso Bueno Les voy a mostrar La currida De allí Para salir A Rosas Que realmente Es la Donde Quiero exigirla Es cortica Pero Pero No falla Técnica Listo Y aquí Para allá Upa Obviamente La moto No está 100% Orientada A hacer Tóplo A lo Pues Es duro Porque Sabemos que La base Para esto No La base De los Cosapies No es muy No es muy Buena No tiene Suficiente Superficie De apoyo Bueno Llegamos A la subida Que les decía Allá Salió A Rosas También Pero Pues Ahí Hay Una Placa Huellas Pavementadito Y aquí Pues Como pueden Ver Es bastante Pronunciada Vamos A probarla Vamos A ver Cómo Le va Y Le echamos Ganar Listo Y allá Coronando Para salir Allá Donde Se ve La Mula Es Súper Duro Súper Empinado Esto Lo subí En Bici No se Imaginan Tueba 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 Y La Faya Técnica para que vean que si es dura se soltó de acá esta berraca es que créanme que no parece pero si es super super exigente esta trochita aunque no pareciera y aquí para coronar ya salir aquí a la carretera este pedacito este pedacito les cuento un cuento duro 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 lo logró la mrex se aportó muy bien bueno parceros y conclusiones de la mrex 150 ¿me compraría o no me compraría yo esta moto? sí y re sí por su precio su suavidad es lo que más me enamora su motor pues como les decía no es una marca que tenga mucho en Colombia pero yo he visto que uno el comercio de la moto es buena y ya salió buena la motico no sé otras victory como estén pero pues general por experiencia de las motos que he vendido como les decía ya vendió una 3-4 victory de estas y no he tenido quejas alguna con los clientes vendí una con bastante kilometraje y la moto bien en muy muy buen estado es una moto pues no es bien económica respecto a sus rivales lo único que habría que mejorar si sería el tema de representación o pues que no fuera tan costoso porque si está bastante costoso los consumibles bueno no los consumibles sino como los repuestos como tal de la moto están bastante costosos porque no merita de resto la moto muy bien como vieron fue una trocha pues no en duro total obviamente no es una moto para hacer en duro en duro como tal pero pues si es una trocha exigente la moto se comportó muy bien habría habría que mejorar lo único que le mejoraría realmente sería el tema de llantas unas llantas con mejor agarre porque estas llantas que tiene la verdad así muy muy irregulares y pues nada parceros muchas gracias por quedarse hasta el final del video espero les haya gustado espero les sirva si están pensando en comprar una moto de estas siganme los que no me siguen suscríbanse y nos vemos en un próximo video parceros pendientes que ya va a salir al video de la wr quedo divina entonces ya saben parceros buenas rutas y suerte pues chao bueno vamos a ver si nos da los 100 km en esta recta y cuanto se demora esperamos que pase ese camión y ahí nos vemos bueno vamos a ver bueno vamos a ver y 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